Estas son las mañunitas que cantan con el rey Tablín, hoy por sesión, cumpleaños, se las cantamos aquí. Despierta, mi mi despierta, brilla que ya amaneció, y a los partameños cantan la luna que yo sometí. Que linda esta mañana, siempre me lo saludaré. Venimos todos con gusto y placer a feliz encontrar. El día en que naciste, nacieron en todas las flores. La pena del conquisto, cantaron los ríos de tu eres. El día en que naciste, nacieron en todas las flores. El día en que naciste, nacieron en todas las flores. El día en que naciste, naciste, nacieron en todas las flores. Salud. La pena del conquisto. El día en que naciste, naciste, nacimiento. Gracias.